Vamos a tratar asuntos importantes, asuntos importantes para nuestra agricultura, para el olivar. Estamos hablando de los mercados, estamos hablando de la PAC, estamos hablando de la Ley de Agricultura. Ley que hace una semana llevamos al Consejo de Gobierno, ha iniciado su tramitación parlamentaria y una ley que consideramos que va a aportar o queremos que aporte competitividad y crecimiento sostenible a nuestro sector. Queremos que aporte esos dos sectores tan importantes en nuestra agricultura como son, por una parte, nuestro sector productivo, competitivo, que apuesta por la internacionalización, y también nuestra pequeña y mediana agricultura familiar, que lo que viene es a mantener nuestro mundo rural vivo, a mantener nuestra población en el territorio. También apostamos con nuestra Ley de Agricultura por ese relevo generacional, por la incorporación de los jóvenes al campo, por el papel que tiene que desempeñar la mujer en puestos claves, en puestos de decisión, de relevancia en nuestro mundo rural. Apostamos por la formación, apostamos también por la preparación de nuestros agricultores y, por supuesto, también por el mantenimiento del empleo estable. El papel clave tiene que desempeñar la digitalización de nuestro campo, por la internalización y la competitividad de nuestras empresas para llevar a los mercados los productos que realmente están demandando. Y, por supuesto, una apuesta por la calidad y por la diferenciación de nuestras producciones. Elementos claves para darle confianza a los consumidores y también mantener a largo plazo esas producciones. Por tanto, yo creo que es una jornada interesante en la que vamos a tener ocasión de escuchar distintos puntos de vista, de escuchar probablemente el que va a ser el futuro de nuestro sector. Y, bueno, pues para mí es un placer estar en la mañana de hoy aquí y compartir esta jornada.